Hola, soy Carmen. Fíjate que estamos en camino a la montaña Rushmore, que queda en Dakota del Sur, a unas 5 horas de nuestra casa en auto. El viaje fue así de última hora, no tuvimos tiempo de planear nada o hacer reservaciones, por lo tanto no sabemos en dónde nos vamos a quedar o qué es lo que hay que esperar del lugar. ¿Estamos listos? Vamos a explorar. Ya casi llegando, este lugar nos llamó mucho la atención desde la carretera y entramos y corrimos con muchísima suerte porque encontramos espacio para pasar la noche. ¿Quieren que les muestre todo el lugar? Miren estas cabañitas, qué hermosas están. Las cabañas vienen con cuatro camas, pero no tienen cobijas, almohadas, sábanas ni toallas. Nosotros tuvimos que rentarlas. Cada cabaña viene con su mesa de picnic y un anillo para fogatas y estas son igualitas de adentro que las que le acabo de mostrar. Hay áreas para vehículos recreacionales y otras para casas de campaña. Cuando hagas la reservación para tu casa de campaña, asegúrate de indicar si necesitas una con agua y electricidad o primitiva. Las primitivas son un poquito más económicas. Aquí puedes caminar al área de la lavandería y los baños. Aún cuando vienes a acampar, puedes lavar tu ropa. Miren, me gustó que los baños son privados y muy limpios también. Pero dejen que les muestre esto. ¿A quién no le gustaría dormir en una tipi? A mí, claro. Y espero que a ti también. Bien, miren, yo quiero ver una por dentro, pero esta no está limpia, pero se acaban de ir las personas y se las voy a mostrar. Miren nada más, qué belleza. ¡Guau! ¿Cómo se escuchará la lluvia aquí? ¿Y cómo será en el invierno? ¿Será que uno se puede quedar aquí en el invierno también? No serán muy frías. Tendremos que experimentar, ¿verdad? La verdad, la próxima vez yo quiero hacer reservaciones con tiempo y quedarme en una de estas. Aquí es donde puedes comprar la leña para hacer las fogatas. Miren, $5.50. Compra uno la leña aquí en la tienda de regalos. Aquí en la tienda de regalos hay de todo. Pero lo más importante para mí es un cafecito que lo necesito todas las mañanas aquí con estas vistas maravillosas. Este lugar, la alberca, es fenomenal. Hay una alberca para adultos y otra para niños. Y una jacuzzi súper buena. Miren el área de juegos. Qué bonita para los niños, ¿verdad? Esto es lo último que les voy a mostrar. Este es otro lugar en el que me quiero quedar la próxima vez. Miren nada más. También les voy a mostrar una donde se acaban de ir las personas. Entonces no está limpio. Pero nos vamos a dar una idea cómo son por dentro. Miren, tienen una estufita ahí para poner tu fogata y estar un poquito más calentitos. Miren la madera. Qué padre, ¿verdad? Parece como si estuvieras en una cabaña, pero con todos los lujos de un hotel muy caro. Miren la tina de baño. ¡Guau! Pero también tienen baño para que no tengas que caminar hasta el baño. Muy amplia y cómoda, ¿verdad? También con hermosa vista. Espero les esté gustando nuestro día. Ahorita les voy a mostrar también que aquí, a unas dos, tres cuadras, está el pueblito de Cluster. Y está muy bonito también. Los voy a llevar contigo y vamos a desayunar ahí, ¿saben? Y Mount Rushmore está solamente a 20 minutos de aquí. Y también vamos a ir al parque estatal de Cluster. Y a un lago bellísimo. Así es que no se vayan. Miren estos carritos. Aquí les llaman Razors. Y los rentas por hora. Puedes rentarlos hasta por ocho horas, como por unos 450 dólares. Esto es perfecto para una ocasión especial. El pueblito está medio antiguo, pero muy bonito. Solamente como unas tres cuadras a lo largo. Con muchas tienditas donde puedes, claro, comprar tus recuerditos. Muchos restaurancitos. Nosotros tenemos mucha hambre. Y andamos en la búsqueda de un restaurante. Es difícil escoger, pero bueno. Encontramos uno muy delicioso. Y nos devoramos un rico y grande desayuno. Ya con la barriguita llena, vámonos al lago de Sylvan Lake. Se los voy a dejar aquí en el próximo video. Desgraciadamente no vamos a tener tiempo de ir a ver el área de los búfalos. En donde hay más de 1,300 búfalos. Y tú puedes dirigir tu auto entre ellos. Eso quiere decir que tenemos que regresar. Suscríbanse para que no se pierda ningún video.